La gente es rota, policía y pivota, la gente nerviosa, el dolor de mi puta La lucha es la causa, sin frita, sin fama, no impacta Golpía, con la cabeza en alta, la gente está alta Si coger la pata, si dos piratas, lo único, las ratas Buenas noches, gente 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 Buenas noches Buenas noches, gente 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 Buenas noches, gente